El gobierno estatal ofrece los bienes inmuebles que pretende desincorporar en su página web, a pesar de que esta operación no ha sido avalada por el Congreso del Estado, lo que significa una flagrante violación a la ley, denunció el diputado local Alfredo Flores Vargas. Agregó que en la página digital del gobierno del Estado se encuentra un catálogo donde se ponen a disposición 12 bienes, propiedad del patrimonio del pueblo michoacano para su venta a particulares. No es posible que Silvano haya caído en este tipo de acciones ilegales, todo con la finalidad de hacerse de recursos de última hora, en detrimento del patrimonio de los michoacanos y michoacanas, fustigó el congresista de Morena. Advirtió que los legisladores de Morena no van a permitir que Silvano se salga con la suya, con la inmoral complicidad de diputados que le fueron afines, a quienes no le ha importado violentar los procedimientos legales del Congreso michoacano para rematar bienes públicos.